¡Gracias, señoras y señores! ¡Maravilloso! Bien, ¿qué puedo decirles de nuestro próximo invitado? Un hombre que se permitió a sí mismo ser adorado, pero no amado. Y su éxito en el mundo del espectáculo fue tan grande como su fracaso en la relación personal. Ahí fue donde de verdad fracasó. Este hombre llegó a creer que el trabajo, el espectáculo, el amor, toda su vida, incluso él mismo y demás historias, no eran más que paridas. Se convirtió en el jugador número uno, hasta el punto de no saber dónde acababa el juego y la realidad empezaba. ¿Para este hombre la única realidad es la muerte? Señoras y señores, permítanme presentarles a un showman del montón, no muy humanitario, que nunca, nunca fue amigo de nadie, en su última actuación en el gran escenario de la vida. Pueden aplaudir si quieren. Hay un viejo chiste. Un hombre hecho escombros se emborracha solo en la barra de un bar. Un tipo sano le pregunta, ¿para qué bebes? Y el otro le responde, para olvidar. ¿Para olvidar qué? replica el sano. Para olvidar que bebo, dice el borracho. Es gracioso, pero no es la verdad. Los alcohólicos saben que las penas no se ahogan en alcohol porque han tomado clases de natación. Las penas nadan en alcohol y en cada sorbo te las bebes esperando que la embriaguez las disuelva en lo más hondo de tu mente. Pero no es así. Tu boca es un tobogán acuático para el dolor. Antaño, podías realmente olvidar. Después descubriste que la sombra flota en la copa y si te asomas, verás que es aún peor. Las penas que quisiste ahogar han evolucionado y construyen lo que parecen plataformas petrolíferas en cada copa de alcohol para intentar extraer, desde el lugar más recóndito de tu vacío e interno, el líquido que mejor las alimenta. Las tinieblas. La brea interior. Beber no es una huida hacia adelante, es una espiral descendiente que te hace ver el mundo desde el fondo. Felicidades, has conseguido aprender a calmar tus pesadillas con el vodka o la cerveza, y aunque sabes que cada bebida es un escalón más en el caracol, prefieres seguir bajando. A estas alturas, te dices, la luz del sol me dejaría ciego. Cualquier excusa sirve. Bojack Horseman es un alcohólico adicto a las pastillas tranquilizantes. Sí, es un personaje con muchos matices, pero si nos centramos en aquello que puede matarle, la receta está clara. Durante las seis temporadas en que ha recorrido Hollywood, su conflicto principal, aquello que le lleva al desastre, han sido la depresión y el alcohol, sumado a una arrogancia egoísta que se ha llevado por delante a muchos de los que confiaron en él. Bojack Horseman es, en el fondo, una serie sobre la salud mental o la falta de la misma, que arrastra a sus personajes a una tela de araña oscura de la que deben aprender a liberarse. Durante su emisión hemos visto muchas recaídas y redenciones, en una lucha desesperada por liberarse del vacío interno y la soledad, y la mayoría han acabado mal. Muchos abstemios se preguntarán, ¿para qué se bebe? ¿Por qué se drogaría alguien? ¿Qué necesidad hay de idiotizar la mente, incluso hasta la inconsciencia? El vacío interno es el hastío, el aburrimiento de ser uno mismo que el tomar atenúa. El alcohólico poeta Charles Baudelaire lo dijo con palabras mejores, hay que estar siempre borracho, todo consiste en eso, es la única cuestión. Para no sentir la carga horrible del tiempo, que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin tregua. ¿Pero de qué? ¿De vino? ¿De poesía o de virtud? ¿De lo que queráis? Pero embriagaos. Vaya, Charles Monchery, pero la poesía y la virtud no valen tres euros en el supermercado. Bujak lleva toda su vida siguiendo esta misma fórmula, embriagarse sin cesar, sentando a su propia conciencia en el asiento de atrás, mientras sus impulsos más egoístas le conducían a un destino miserable, en el que atropellaría a muchos seres queridos. Y a esto se ha dedicado durante cinco temporadas como el mejor de los conductores suicidas, hasta que el grifo frío de la realidad lo condujo a un hospital de rehabilitación. Aquí empieza la sexta temporada de la serie, en una vía a la redención en la que, como siempre, termina truncado por los baches del camino. Bujak intenta dejar atrás todos sus pecados, de los que tanto se arrepiente, para redimirse y ser un hombre nuevo, alguien finalmente liberado de las cadenas de la alcoholemia y los medicamentos, un fénix resurgido y dispuesto a luchar por todo lo que ama. Pero este ideal es solamente una quimera, y las cadenas del pasado siguen adaptándole en su camino hacia adelante, sepultándole cada vez más. La redención no es un camino de rosas, y por el peregrinaje tiene que aceptar la pérdida de aquellos que no se sienten capaces de traspasar su metafórico muro. En una de las escenas más duras de la temporada, su hermana Holly Cox se rinde, después de saber de las aventuras con la menor de edad Charlotte, incapaz de perdonar semejante tentativa de abuso. Todo esto es representado por una carta cuyos contenidos nunca son revelados específicamente, pero se dan a entender. Tras el abandono de aquello a lo que amaba, la lucha contra el vicio parece un juego perdido, y el caballo vuelve a compartir con la miseria otro. Otro, y otro trago de alcohol, hasta darle a sus penas la mejor plataforma para extraer la brea de su alma. Arruinado y desesperado, allana su antigua mansión y se pone a ver episodios de la vieja serie de los 90 mientras mezcla pastillas y alcohol. Bojack lidió en la quinta temporada con un problema que es familiar. Aquello de intentar dejar el alcohol a base de reducir las cantidades a cambio de mezclarlo con benzodiazepinas y derivados. Por un momento, este cóctel mortal te da un remanso de paz. Un nirvana quebradizo en el que puedes subsistir unas horas antes de volver a la realidad. Pero en este episodio, Bojack no quiere regresar a la realidad. Este tripi final es su paz, y todo está en su solsticio cuando salta a la piscina, habiendo abandonado, descubriendo, finalmente, la vista desde la mitad de la caída. Bojack Horseman ha producido grandes episodios durante sus seis temporadas, pero la vista desde la mitad de la caída es probablemente mi favorito y el que más me ha impactado personalmente. Este episodio en que Bojack se enfrenta a sus pecados y en el que yo me tengo que sentir horriblemente identificado. Quizás algunos esperen de mí un concienzudo análisis de todos los elementos y referencias que componen este episodio, pero la verdad es que tras una investigación he concluido que la mayoría de detalles son superfluos frente a la narrativa que se nos presenta. Lo que representen los cuadros o el pájaro rojo no es lo que verdaderamente me interesa, porque yo he venido aquí a ver caer al caballo, como todos caemos finalmente, por aquella puerta oscura que lleva a aquel lugar del que ningún viajero vuelve. Ser o no ser es la cuestión. Es más digno sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, o oponer los brazos y darles fin con atrevida resistencia. Morir es dormir, tal vez soñar. Sentados en torno a la mesa, Bojack sueña con todos los que han muerto en su vida, y a cada uno le sirve lo que parece el último plato antes de su muerte. El último invitado es Secretariat, una figura paternal que representa conjuntamente al progenitor de Bojack con aquel padre simbólico al que tanto admiró durante su infancia, y que terminó su vida saltando de un puente. Este es el episodio de la muerte, donde a Bojack se le presenta la posibilidad de la tranquilidad eterna, en no ser la nada. Cada uno de los invitados a la fiesta hace su numerito final, y en esto la serie remite mucho a All That Jazz de Bob Fossey, en que una concatenación de números musicales a la puerta de la muerte arrastran al artista obsesivo y vicioso a su final. La más desgarradora de las despedidas corre a manos del triste Secretariat, que recita un poema hablando sobre cómo se ha arrepentido de lo que hizo al saltar del puente hacia su muerte. Pero ya es tarde. La muerte todo lo toma, y al final queda solamente Bojack ahogado al fondo de la piscina, con toda la brea invadiendo su escenario, destruyendo por completo la esperanza. La muerte es la nada, y cuando el protagonista acepta completamente a la brea de sus pesadillas, el episodio termina con toda la oscuridad que el caballo se ha resignado a aceptar. En el episodio final, Bojack es encontrado por la familia que reside en su vieja mansión y termina recuperado y entre rejas. Muchos argumentan que Bojack debería haber muerto en el episodio anterior, y aunque reconozco que esto hubiera sido un final maravillosamente trágico, no estoy de acuerdo con esta afirmación. Bojack, Diane, Princess Caroline y demás han sido personajes cuidadosamente desarrollados para que nos podamos identificar con ellos, especialmente a través de sus defectos. Y recordad, a una persona, o a un personaje, se lo quiere por sus defectos. La perfección es repelente, engreída, inalcanzable. Nosotros somos esto, animales desesperados, guiados por el instinto y la costumbre, condenados en un sistema sociopolítico individualista que nos cuenta que nuestra desgracia no es sistémica, sino nuestra puta culpa. El hecho de que una serie honesta y crítica cuente con este éxito solo demuestra que en el fondo nos identificamos con personajes que son una ruina, alienados por inalcanzables expectativas sociales, encerrados en su propia neurosis y sus ciclos de adicción. Matar a Bojack al final hubiera sido un golpe de efecto, sí, pero hubiera mandado el mensaje equivocado. Bojack, alcohólico, deprimido, adicto a las pastillas, se suicidó en la piscina por no poder soportar la presión de sus pecados. El suicidio no es, como se dice comúnmente, la decisión más cobarde, pero sí la más trágica. Con un final así, la serie hubiera enviado un mensaje completamente pesimista, destructoramente negativo para cualquiera que esté lidiando con la adicción, la depresión o ambas cosas a la vez, como suele suceder. Un final así me hubiera dicho que no tengo redención, que no hay escapatoria y que lo mejor que podía hacer sería abrazar la brea negra. No, gracias, no me da la puta gana. Preferiría, como Bojack, seguir viviendo en prisión, aprendiendo las duras lecciones de la sobriedad, organizando una función de Heda Gabler, aquel personaje de Ibsen no tan diferente de Bojack en muchas cosas, con su alcoholemia y su capacidad para destruir a los demás y a sí misma. Heda Gabler se suicida al final de la obra, y por esto, pienso que Bojack se ve representado en el teatro de Ibsen, sabiendo que su decisión de perderse y ahogarse en la piscina poco se diferencia del tiro final de Heda. Pero ha elegido la vida, y con ello enfrentarse a las mentiras, la depresión y ese vacío interno que no podrá volver a cubrir con el alcohol. Pero este final aparentemente positivo deja muchas heridas por el camino, como la pérdida de Hollyhock, o el hecho de que al salir de prisión no podrá volver con sus antiguos amigos como antes, si es que vuelve. Princess Caroline ya no quiere seguir siendo su manager, y Diane busca superar su depresión muy lejos del hombre que colaboró a ella. Esta podría ser nuestra conversación final, le dice el caballo en el tejado, antes de acabar, y puede que esto sea la verdad, nunca lo sabremos. El plano enfoca al cielo sobre ellos y los deja apartados, contemplativos, disfrutando de la vista desde abajo. Mi gusto por la narrativa de Bojack Horseman, como ya he dicho, va más allá del simple espectáculo de depresión y empatía. Puede parecer una trágica comedia oscura para muchas personas, pero a mí siempre me ha sabido a terapia. En esta serie veo desnudas neurosis, adicciones, pesadillas, dudas y martirios que no me son extraños. Desde el propio Bojack hasta Diane o Caroline, la serie retrata con humor ácido las heridas que nos hacemos a nosotros mismos, ya sea por el exceso de alcohol o la falta de antidepresivos, revelando cuán jodida está la salud mental de los personajes y, en parte, la nuestra. Yo soy Quetzalda Cartman y yo bebo y a veces tomo pastillas como Bojack. En ocasiones las dejo de tomar, como hace Diane, porque tengo miedo de escribir algo que no sea verdaderamente yo. Después, siento miedo de que la nube negra de la depresión esté escribiendo en mi lugar, con su prosa insegura y su exceso lacrimógeno. ¿Quién soy yo al final? Si el que escribe es un borracho o un medicado, escribo yo. Desde otro trago a la copa de vino mientras lo medito, enciendo un cigarrillo. Y sigo martirizando las teclas para que las palabras me descubran a mí, Quetzal, desnudo y sincero, lo que yace debajo de las máscaras de cinismo pesimista que uno se pone en la cara para defenderse del mundo. Pero al final, limpio o sucio, la cosa dentro de mí que soy yo emerge a duras penas en cada poema, en cada relato, en cada dibujo, cada vídeo. Aún así no me he encontrado, porque la introspección por ahora solo traza caminos serpenteantes en torno a un río, y aunque sé que en el fondo me espera el esquivo pez dorado, mis manos alcanzan solo a pescar sardinitas de verdades incómodas que, buceo tras buceo en las tinieblas, me ofrecen el reflejo roto de quien soy. La viva imagen de una depresión que prefiere aferrarse al escenario incluso cuando la brea lo invade todo y le exige cantar la canción final bajo el marco de la puerta sombría. Porque yo no puedo saltar, y Bojack tampoco. No nos merecemos la vista desde ahí abajo, pero tenemos que escribir sobre ella, para entenderla, para aceptarla, para integrarla como parte de nuestras vidas. La vista desde abajo es el manifiesto del ahogado. Si la depresión tuviese un estado de la materia, sería el líquido, capaz de expandirse por dentro de tu cuerpo y aferrarse a tus venas. Para mí, la imagen de Karen la depresión es una capa de hielo frágil que se rompe bajo mis pies cuando ya no tengo fuerzas para seguir, y me paraliza en el frío y tiemblo hasta no ver nada. Todas las representaciones de la depresión son personajes anegados en el agua o el barro, completamente rodeados por una sustancia que habrá de llenar sus cuerpos de esta gélida tristeza. Pero la única salida es aprender a respirar en lo más profundo del lago. Porque Bojack Horseman, al final, no es exactamente una historia de redención, sino de un compromiso con la vida, con nosotros mismos, con los que nos rodean. Los traumas no son superados porque los traumas nunca se superan. A lo sumo, podemos aprender a integrarlos como un defecto de nuestro maldito ser y aprender a vivir con ellos sin hacer sufrir a los demás. De todos depende llevar por el tiempo a esta torpe marioneta que somos y hacer de nuestra existencia un camino a la autoaceptación, en lugar de uno hacia un temprano naufragio en el desierto insondable de nuestros errores. En el gran teatro de la vida, todos somos humanos y animales, todos nos alzamos y caemos sin épica ni dignidad. El viento del tiempo nos empuja y dobla nuestras espaldas, nos vuelve sus esclavos torturados que solo saben aliviar el vacío con la embriaguez, la embriaguez sin cesar. A veces, la existencia es un juego destructor que solo el líquido alcohol consigue apagar temporalmente, a la vez que lo aviva la mañana siguiente con resacas. El círculo vicioso que persigue a los personajes de Bojack Horseman es el mismo que me tiene encerrado como un pez en el viento. Un trago más y mis penas siguen sin ahogarse, porque son unas emprendedoras capitalistas dispuestas a monopolizarme el cerebro sin descanso, socavándolo con úlceras y sombras. Yo no tengo la solución. Bojack Horseman estuvo cerca de responder que la muerte era la única salida, pero supo que era un error. Al final, como dicen sentados en el tejado Diane y el caballo, la vida es una zorra y sigues viviendo. No importa qué canción suene o cuán claro esté el cielo sobre tu cabeza, vivir es aprender a caerse, asumir tus imperfecciones, tu pequeñez, tu miedo a ahogarte y hacer con este breve espacio algo más que la trágica narrativa de tu ego destrozado. Al final, todos tus vicios y todas tus inseguridades te han convertido en quien eres y puedes ser digno de amar incluso cuando te detestas a ti mismo y tal vez, al ser amado, aprendas a quererte más. Esa es, por lo menos, mi experiencia. La botella de vino está a punto de acabarse mientras fumo un cigarrillo y busco las palabras exactas para cerrar esta historia de embriaguez. No os estoy hablando desde la luz, desde la cumbre de la autorrealización. Os hablo en la falda de la montaña, entre vosotros, los embriagados, los esclavos torturados del tiempo, los animales neuróticos, los alcohólicos y los drogadictos, de vino, de poesía, de virtud o de League of Legends, lo mismo da. Todos caemos una y otra vez en nuestros lagos congelados, para volvernos a recuperar. El reloj cuenta los mismos segundos para todo. Unos tragos más y habré terminado la copa que me ha permitido estas palabras, pero el mérito no lo tiene el vino. La emancipación está dentro de mí y dentro de todos. El cielo sobre nuestras cabezas siempre es el mismo, indiferente a nosotros, viendo pasar nuestras vidas microscópicas que se esconden en habitaciones oscuras y escuchan Mr. Blue. Mr. Blue, I told you that I love you, please believe me. Mr. Blue, I have to go now, darling, don't be angry. I know that you're tired, know that you're sore and sick and sad for some reason.